Justamente las bonificaciones se van a cambiar completamente y se van a cambiar porque creo que hay una convicción también con su grupo de que son un peso muerto en la economía y no sirven para los objetivos que nos hemos fijado. En segundo lugar, en el componente 23 ustedes verán que hablamos de una norma que es el Real Decreto Legislativo 3.2012 que se aprobó en el 10 de febrero de ese mismo año. Eso es la denominada reforma laboral del Partido Popular y ya le anticipo, sí, vamos a derogar la reforma del Partido Popular, pero vamos a hacer más cosas. El compromiso asumido por la vicepresidenta Calviño con Bruselas en las reformas necesarias para poder recibir los fondos europeos se incluye el compromiso de no derogar la reforma laboral que aprobó el Partido Popular. Por lo tanto, alguien miente. O miente Calviño en Bruselas o miente Yolanda Díaz en la sede de la soberanía popular. Y hay algo muy claro. Esta mentira puede tener un coste. Ponen en riesgo los fondos europeos. Por ello, exigimos que de manera rápida, de manera clara y de manera rotunda, por parte del Gobierno de España, se desmienta a la vicepresidenta Yolanda Díaz o se confirme que ese compromiso de derogar la reforma laboral del Partido Popular es firme. Porque lo que no puede permitirse este país es que el Gobierno mienta en Bruselas y ponga en riesgo la llegada a España de los fondos europeos. 140.000 millones que no son de Pedro Sánchez, que son de todos los españoles. No se puede poner en riesgo constantemente la credibilidad de un Gobierno de España cuando, además de la misma, depende la llegada de esos fondos a todos los españoles. Por lo tanto, ante la incertidumbre que se acaba de generar en sede parlamentaria por las afirmaciones que ha llevado a cabo la vicepresidenta responsable de la materia de empleo en nuestro país, es necesario que cuanto antes, por parte del Gobierno, se confirmen o se desmienta ese compromiso que ha asumido en sede parlamentaria de derogar la reforma laboral antes de la finalización de este año 2021. Porque es justo lo contrario de lo que se ha asumido como compromiso por parte del Gobierno de España con Bruselas.